Desde el área de igualdad de inciso venimos trabajando en planes estratégicos, en planes de igualdad con empresas, ayuntamientos y entidades sociales. Nosotras mismas como entidad social estamos también con la implementación de nuestro plan. Fruto de este convenio, las entidades del tercer sector obviamente son organizaciones, tienen trabajadores igual que cualquier otra organización empresarial y vienen ya obligadas por los distintos reales decretos del 2020 a realizar planes de igualdad desde aquellas que tienen ya a día de hoy más de 100 trabajadores y el año que viene incluso aquellas que tengan 50 trabajadores o más. Es un modelo conjunto de colaboración y es un modelo que va a ayudar a todas las entidades a ser mejores entidades, a que existan beneficios sociales en sus entidades, a que cumplan con su normativa y incluso a animar a aquellas que aunque no estén obligadas pues voluntariamente quieran incorporar dentro de su estructura y sus recursos humanos el desarrollo de un plan de igualdad que no trae nada más que beneficios, beneficios internos y beneficios externos. Una alianza que llevamos ya desde hace varios años y es una alianza que hoy fortalecemos de cara a prestar un mejor servicio a la sociedad y un mejor servicio a las entidades también del colectivo de la discapacidad, no solo de plena inclusión casi a la mancha sino también de plena inclusión a nivel estatal. Los entornos de las empresas sean entornos amigables, sean entornos favorables a que todas las personas puedan desarrollar su trabajo con sus potencialidades dentro de esas organizaciones para dar lo mejor de sí y que nadie sea coartado en esas capacidades que todos tenemos por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre o por el hecho de tener una discapacidad o una discapacidad intelectual. Son planes donde van a tener una adaptación muy importante a todo lo que es la lectura fácil para que cualquier persona de las sociedades, para que cualquier persona de las empresas, de las organizaciones, personas con discapacidad intelectual u otro tipo de colectivos que tengan algún tipo de dificultad cognitiva a la hora de poder comprender determinados textos, pues puedan comprender qué es lo que dice el plan de igualdad de su empresa para que también puedan aplicar ese plan de igualdad para que también puedan conocer los derechos que en ellos se contienen y también esas buenas prácticas que tienen que estar establecidas en los planes de igualdad. ¡Gracias!